Pablo del Cerro, del seudónimo artístico de la señora Nené, la mujer de Donata, y también por una sugerencia y un pedido muy lindo de Mónica, que se la voy a dedicar a esta zamba que tanto le gusta, y es una bella zamba de Pablo del Cerro, que se llama La Flor del Cerro, justamente, una zamba. Gracias. 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 Gracias.